PUNTA INDIO Haciendo dedo Estamos en Punta Indio Hacia el camping AUTENGA El libro Vida Silvestre decía ¿Es acá? Sí, creo que sí En este lugar hay carteles raros A toda esa gente hay que darle clases Y llegamos al camping Sí, muchas gracias Gracias, chau Ahora bajamos a dar la clase Tené la cámara Agárrate, agárrate Saludate, sí, gracias Gracias Ahí está Y llegamos al camping de Punta Indio Ahora después voy a sacar más fotos Y esto tiene esa tarima para sacar fotos Tarima Tarima Sí ¿Qué cosa? Satani Ay, por Dios Adiós